Todo el corregimiento Aguas Claras se unió en una sola marcha fúnebre para acompañar hasta su última morada a John Eduard Molina San Juan, el joven de 20 años de edad, estudiante del SENA, que el fin de semana pasado se bañaba con unos amigos en una laguna de ese corregimiento. El muchacho se lanzó al agua y no salió. Su cuerpo fue encontrado horas después. John Eduard era muy apreciado por la comunidad que este martes lo despidió recordándolo como una persona que se hizo querer de la gente. Familiares, allegados y amigos se concentraron en el centro poblado para despedir a uno de sus más apreciados vecinos.